bueno acá estamos en el club hoy va a haber una navegada en crucero con todos los socios para festejar la llegada del año nuevo esta noche hay una cena en fin así que acá con martincho martín limpiando el barco para eso dejando la nave lista jajaja bueno ahí el shannon viene escoradito para poder trabajarlo de la parte de abajo lo que queda entonces sería la obra viva que se llama el barco la que va siempre en contacto en el agua se llena de musgo y entonces esos musguitos hacen un freno en el barco cuando uno va navegando empieza a ponerse más pesado es como andar en un vehículo con las gomas así que la cavitación así que bueno ahí estamos haciendo el procedimiento pero ustedes me van a ganar porque yo en el araque no le hice esto está en esta baña los vuestros baldas bueno haciendo las maniobras para arrimar al pontón como como es la única forma ahí tenés el cabo azul y e bew Así que son dos premios, pocas... ¿Cuántos números hay? O sea, en la segunda ronda... ¿Cuántos números hay? ¡Claro! ¡Dáselo! ¡Abrilo! ¿Qué número esto es? Eh... ¡El once! ¡El once! ¿Quién es? ¡Ey! 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 ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Cero seis! ¡Cero seis! ¡Cero seis! ¡Ah, no! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Bien! ¡Alberto! Bueno, el premio que me corresponde es que con el número catorce yo lo vuelvo a donar para que se vuelva a rifar. ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Ey! ¡Señor cuatro! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Para que no se duerme nada! ¡Ey! ¡Señor cuatro! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡A ver! ¡Vamos otro número! ¡Tira cuatro! ¡Nosotros lo tenemos! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Taco! ¡Taco, Nodá! ¡Bien! ¡Vamos, papá! ¡Vamos!